Este merengue es dedicado para Olivia Espina allá en Nueva York. La queremos mucho. Si tiene vergüenza, no se mete a usted. Si tiene vergüenza, no se mete a usted. Si tiene vergüenza, no se mete a usted. Las mujeres son y son emprendidos. Las mujeres ahora están a la moda. Las mujeres ahora están a la moda. Se buscan los hombres en la computadora. Se buscan los hombres en la computadora. Se buscan los hombres en la computadora. Me lo dijo Francis, siempre lloraré. Me lo dijo Francis, siempre lloraré. Se buscan los hombres en la computadora. Se buscan los hombres en la computadora. Se buscat los hombres en la computadora.